Música Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Acá está un nuevo video de Plantas vs Zombies En esta serie les voy a ir adelantando mientras comento Bueno, no comento porque si no mientras esté jugando Me voy a quedar sin decir Gente, les tengo que decir que Que en algunos de estos de los capítulos Como se dice Voy a hacer Voy a estar hablando por Skype con Multiplay Gameful y él va a comentar el video Ay, mi casa es fea Lo ponemos Acá Solcito Sigue acumulando el sol Los necesitarás para plantar más Y que yo lleven los zombies a tu casa Ok, si tiran tres cifras de Rayo y John Ah, soy un zombie, soy muy noob Soy un zombie, soy muy noob Soy un zombie, soy muy noob Comenzamos acá Vamos bien Asaltos, mira Ah, me cago en todos los hombres que me mandan Me cago todavía Este juego es una mierda Nada, mentira A lo que me refiero Es que es aburrido Cuando tenés de dos es aburrido En cambio cuando ya tenés muchos es Bueno, si son mis ojos de puta Ah, yo te lo puse porque Bueno, una estrategia es poner girasoles Las dos filas y después acá Me la dijo Multiplay Gameful Acá Es poner Ya la ofensiva, viste Bueno, mientras más girasoles tenés Más deprisa crecen tus plantas Igual, son pocos Después cuando tienen todo Uh, que tienen girasoles Zombies are coming Oh, mierda Mierda Listo, ya estoy bien El tema es que no me gusta Porque primero tenés re poco arsenal Después tenés un montón de arsenal No puedo tener todo arsenal Te vienen de todos los zombies Con todo te vienen uno De ahí, de uno Te vienen de tres, de cuatro De cinco, de diez De veinte, de treinta Bueno, no sé si tanto pero Si te viene Muy pocas plantas Te voy a poner tres más acá Ven, entonces tengo una buena defensa A ver si viene A ver si vienen los zombies Espero que no se escuchen mucho De fondo en el video En el video Bueno, me lleno de soles Me lleno de zombies Me lleno de sofro Patatau Eh, si tienes hojada Es una construcción de un área Me importa un huevo Ay, tiene un triciclo rosa Maricón Vamos Ponemos un girasol Un girasol Girasol Y ponemos otro y quiero más girasoles me parece que tardan 30 segundos en producir un sol pinche de mi pule, viva mi niño pinche está acá un viejito, un puto sol más acá peta cereza como me gusta el hongo atómico, mata todo el hongo atómico mata todo el hongo que mata todo voy a rar para poner uno ahí, yo sacaste toca de fuego esto es lo que usas re grimes para sobrevivir al ataque zombie, viste a no los que usamos órganos gente, me parece que cae un juego acá uno gira sol, sol, sol otro gira sol, sol, sol otro gira sol, sol, sol otro gira sol, 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 sol ahora que me encuentro necesitan 5 tiros para matarlos mierda 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 no, voto lo, 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 lo bueno como recuerdan chicos algunos capítulos van a estar, eh, vamos si se habló, eh, comentados por nico nico quiere lo hablado múltiple de full putos zombies, 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 zombies son putos, 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 todos la manga de esos putos zombies ¿por qué todos le dicen papa y no lo es? no le de discriminación de papas no le de discriminación de papas, papas, de nueces oh, tengo un par de filas solas pero se me carga la nuez no estoy acercando mi número pero hay un zombie, dos zombies, tres zombies, cuatro zombies pero después, diez zombies mierda, el micrófono se va a estar rompiendo, le saco un pusito y le saco el micrófono, no, mierda, mierda, mierda un sol no quiero poner todo listo ya estoy defendido defendidamente defendido defendidamente defendido defendidamente defendido ya se que hay un sol pero no tengo ni agarrado el mago la ahí si lo ves como que se me agarra las partes de la gas ¿de la desarte? Es muy lento, así que... Mal calculo, mal calculo, mal calculo, mal calculo... Mal calculo, mal calculo, mal calculo... No me quiero dejar No me quiero dejar Para tres filas sirve la peta cereza Dos filas de girasoles son buenísimas Gente llegamos más de 10 minutos grabando Pero seguiré un poco más La pala, la pala, la palosa La pala, la pala Crazy Dave Tak, tak, tak Porque estoy loco Me gusta mejor que la musica Tirando nueces para los zombies Y listo Ay No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.